Iba a sonar una cosa muy fea, pero es que yo he hecho todo perfecto Curios y Décimas presenta Ángel Aguilar reaccionó a la posibilidad de incursionar en el mundo del reggaeton y reafirmó su parte argentina Ángel Aguilar sigue sumando éxitos en su carrera como cantante regional mexicano sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de controversia y esta vez, su reacción al ser cuestionada sobre la posibilidad de explorar nuevos géneros musicales como el reggaeton despertó la molestia del público La cantante de 19 años ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas tras su publicación en redes sociales en la que acelera el triunfo de la selección albiceleste en el mundial y asegura ser 25% argentina por su abuela materna La afirmación le ganó una lluvia de críticas por las que no dudó en intervenir su padre, Pepe Aguilar, para defenderla En medio de la controversia y comentarios negativos, la intérprete de ahí donde me ven vuelve a dar de qué hablar ya que en un encuentro con los medios no negó estar dispuesta a incursionar en otros géneros musicales como el reggaeton que se encuentra entre los más exitosos y populares de la industria Ay, no, me ofende, por favor, no, no, o sea, a mí se me hace que la música de reggaeton es padrísima Tengo muchas amigas que la cantan y amigos también, pero yo bailo flamenco, reina Dijo la joven promesa de la música sobre la posibilidad de, incluso, colaborar con algunas estrellas del género urbano La cantante Ángela Aguilar reveló que está interesada en realizar una colaboración con Shakira una de las intérpretes latinas más importantes en la actualidad misma que no deja de aparecer en las portadas tras su separación con el exudorista Gerard Piqué En una entrevista con el programa Hoy, la hija de Pepe Aguilar reveló algunos nombres de las celebridades con las que le gustaría colaborar dejando al público sorprendido al mencionar que quisiera trabajar junto a Shakira Hace unos días, la intérprete de La Llorona habló sobre sus proyectos musicales que tiene en futuro Sin guardar nada, Ángela Aguilar dijo que le gustaría lanzar temas con Karim León y Natalia La Forcade Pero sin duda alguna, la afirmación que más llamó la atención fue la de desear hacer una colaboración con Shakira quien tiene éxito recientes como Monotonía y Te Felicito Les podemos escribir algo a nuestros ex Dijo la más pequeña de la dinastía Aguilar Ángela Aguilar dijo que en su colaboración con Shakira podrían cantar algo a sus exparejas lo cual provocó gran emoción en sus seguidores pues aseguraron que ambas tienen grandes voces que harían una perfecta combinación Ahora tú dime, ¿crees que sea cierto y nunca veamos a Ángela Aguilar cantando reggaetón? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!